¡Saludos! Hoy toca hacer acodos aéreos. ¿Queréis saber cómo se hace? Atentos al vídeo. Bueno, aquí estamos, enfrente del naranjo. Hoy vamos a hacer acodos aéreos para multiplicar naranjos. Supuestamente, según el dueño de este terreno, este naranjo es de competi. Bueno, es lo que decía él. Hemos probado y están muy buenos. Queremos clonar este árbol. Es hacer una coda aéreo del pie, que son estos chupones que están saliendo del suelo. Y de la variedad. La variedad nos da la naranja y el pie nos dará la fortaleza para soportar estos suelos húmedos, arcillosos, fríos. Este naranjo, como veis, está muy cerca de la casa. ¿Vale? Está ahí. Sí. Súper cerca. Entonces, esta casa la idea es tirarla abajo porque está hecha con muy malos materiales. Te echas un pedo mal echado ahí dentro y se cae abajo. Bueno, la historia es que vamos a utilizar el acodo aéreo para duplicar este naranjo. Vamos allá. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Tierra humedecida, donde se van a desarrollar las raíces. Haremos una pelota, una especie de cilindro y ahí iría en medio la rama. Por otro lado tenemos macarrón, que es una cuerda elástica con la que sujetaremos la morcilla que vamos a hacer. Para hacer la morcilla vamos a utilizar un papel film, que será la primera capa, y papel de aluminio. Papel film lo que nos va a permitir es de vez en cuando visualizar si están creciendo las raíces y el aluminio lo que va a hacer es evitar que la luz incida en las raíces. Luego, el cuchillo afiliado y limpio para hacer la hendidura en el tallo de la rama y unas tijeras para podar si hiciera falta. Vamos a ir paso por paso. Vamos a hacer una incisión justo ahí. Como veis, la incisión no tiene que ser muy profunda. Simplemente hay que dejar el cambión a la vista. Estas dos partes a la vista. De aquí surgirán las raíces hacia el morzongo que le vamos a hacer ahí. Por el otro lado sigo haciéndole la herida. Entonces tenemos una zona de salida de raíces y otra zona. Si quisiéramos multiplicar la salida podríamos hacer aquí otra incisión. En este caso, al ser un ciruelo salvaje, no es necesario. Saldrá con fuerza. El mejor momento para hacer esto, lo ideal sería en primavera, cuando está corriendo la savia, porque la corteza también se quita más fácil. Pero bueno, esa es la teoría. Luego está la práctica y luego está en pudiente, que son otras fechas. Ahora que la huerta no exige mucho, se puede aprovechar para hacer estas cosas. ¿Veis? Ahora eso lo vamos a tapar con el morcillón. Colocamos el material en el plástico. Lo envolvemos así, comprobando que tenemos tierra por todas partes. y poco a poco vamos cerrando. Vamos cerrando. Que tenga material por todas partes. Sujetamos con el macarrón. Hacemos un nudo. Estiramos un poquito. Metemos el macarrón. Hacemos el nudo. Estiramos este. Gracias a esta primera capa de plástico podremos ver cómo crecen las raíces ahí. Una vez que crezcan las raíces, cortaremos por abajo y también cortaremos arriba, ya que tiene muy poca masa de raíces. Vamos con la última capa. La última capa protegerá el acodo de la luz solar de tal manera que puedan crecer las raíces de la mejor forma posible. Las ventajas de hacer un esqueje de esta manera son múltiples. Como veis, el esqueje que queremos sacar tiene un cordón umbilical que va directamente al árbol original de tal manera que no le va a faltar líquidos ni elementos nutricionales. En el caso anterior, supongo que la incisión no era la correcta. ¿Veis? No tiene raíces. Vamos a abrirlo. ¿Veis? En este caso no ha salido nada. Ahí es donde se hizo la incisión anterior. Y de ahí es de donde deberían de salir las raíces. Pero en este caso no ha podido ser. La herida que le vamos a hacer tiene que ser completa. Por todos lados. Yo creo que aquí solo le hice un rasbuño. En un lateral. Este es un acodo aéreo del ciruelo que hemos hablado antes. Es decir, este de aquí. Quiero enseñaros las raíces de este acodo aéreo para que podáis observar qué forma tienen. Vamos a ello. Vamos a colocarlo bien. Bueno, esto ha sido todo. Como veis, ahí están los acodos. Nosotros vamos a intentar cuidar lo mejor posible. Quizás en verano le metamos algo de agua. Pero en principio no habría que hacer mucho más. Vamos a ir viendo cuál es la progresión de ellos. Y espero que el año que viene sigamos aquí y veamos las raíces de eso. O en primavera, mediados de verano, puede que ya estén las raíces. Bueno, cuidados mucho. ¡Agur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!